Fabio, contame lo de Lora Cacho Fontana, que está en la revista Caras Urgentes. En la revista Gente. Gente, gente. Nunca miro para atrás. No quiero que el pasado me queme el futuro. Ah, muy bien. Tuvo un pasado muy mal, lo he dicho. Sí, sí. No, tuve uno muy bueno. Tuve uno muy bueno, un momento difícil. Ya invento una nueva marca, Fontana 80. Ah, mirá. Pero no solo porque el 23 de abril empieza en plenitud su octava década, también y sobre todo porque después de la fama, la fortuna, el escándalo y la caída de 30 años sin trabajo. Volví al suelo como locutor y voy por más. Quiero retornar la radio y la tele para devolverle al público todo lo que me dio. Muy bien, muy bien. Acá están las fotos antiguas de las épocas de oro. Y te voy a decir qué le pasó con el tema de las mujeres. Sí. Acá lo explíqueme. Con las mujeres grandes siempre me fue bien. Dora, la primera, y Beba Vidal, la segunda. Pero con las muy jóvenes ni hablar. Liliana Caldini, madre de mi melliza, Lumila y Antonella. La llevaba 30 años y se fue. Lo dejaron, o sea, que se lo dejaron como el chango nieto, o el sol. Acá está la foto como estaba con cinco guaravenas. Con Ringo, claro. Cinco guaravenas. ¿Y era pintor el hijo? No, muy pintor. Pintor el hijo. Porque tuvo una novia muy joven que lo terminó. Sí, con la implicancia. Y gente, o sea, obviamente que yo no lo conocía, pero gente grande, vamos a ver, de su... De su época. De su época. Dice que era más famoso que Marcelo Tinelli. Bueno, fue el que inventó la radio, la televisión y eso. Mirá vos qué va. Él y Pipo Manu.